¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra sección. Y como siempre, para comenzar a trabajar, vamos a darle gracias al señor por el don de nuestras manos. Como le decía a Mauro, vamos a hacer un complemento del bolso de Quilagami que hicimos la semana pasada. Este fue el que hicimos la semana pasada, ¿verdad? Y este es el que vamos a trabajar hoy. Sí, más que todo, vamos a aprovechar para repasar cómo es que montamos estos cuadrados en nuestra labor. Bien, aquí, cuando hicimos los arquivos organizadores, también trabajamos estas partes. Y ahora vamos a explicarles. Bueno, me voy a pasar para la mesa de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar un cuadrado en tela A, un cuadrado en tela B. Y en la tela B yo le puse un pedacito de pelón, perdón, un cuadrado, no, un rectángulo, de 9 por 10 pulgadas. Si ustedes se les facilita más, pueden trabajar tamaño carta, que es 8 y media por 11 pulgadas, no hay ningún problema. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer una variante en ese monedero es que en la parte superior izquierda mía yo bajé 2 pulgadas. Y en la parte superior derecha bajé media pulgada e hice un corte, que es este de aquí, que lo voy a eliminar. Y de lo que vamos a poner o los accesorios que vamos a hacer nuestro monedero, todo lo vamos a trabajar en la parte interna de la cartera o del monedero, que es esta que tengo yo aquí a mi derecha. Entonces vamos a poner aquí el gavetero que decidimos hacer, la tira que nos va a ayudar para guindar en el bolso. Y aquí yo tengo ya los cuadraditos listos. Entonces, quiero insistirles en que tengamos cuidado donde ponemos, donde los vamos a colocar, que esta parte, que es uno de los dobleces, quede siempre hacia el mismo lugar. Y vamos a trabajar la parte bonita hacia adentro de la labor. Recuerden que esto lo vamos a voltear y entonces es para que nos quede más bonito. Nos vamos a, lo vamos a traslapar más o menos una media, una media pulgada. Y aquí vamos, vamos colocando esto. ¿Ven? Aquí ya yo tengo todos colocados, inclusive aquí los puse para la otra parte. Vamos a colocarlo bien, que este sería aquí, exactamente. Y esta otra parte, para acá. Bueno, una vez que tenemos eso ya colocado, entonces vamos a poner encima la parte de afuera de nuestra labor. Lo vamos a poner aquí. Eso lo sujetamos todo con alchileres, ¿verdad? Eso lo ponemos aquí. Hacemos una costura general, pero en la parte más alta de la labor vamos a dejar unos, tal vez que unas cuatro pulgadas abiertas. Por ahí es donde vamos a voltearlo. Yo voy a retirar eso porque ya les traje uno listo para darle vuelta. Bueno, vean que aquí ya yo comencé a voltearlo. Pero, ¿qué es lo que quiero explicarles? Cuando ustedes ya, ya lo tenemos listo, entonces estos picos que nos van a sobrar de los rombos que trabajamos, o de los cuadrados, de los lados en cuatro, vamos a eliminarlo para que no nos estorbe. Y vamos a sacar bien esas esquinas. Vamos a sacar esta que, la más cercana que tenemos, y después las otras. ¿Ven que en realidad esto es bastante sencillo? Quiero decirles que, para la pegada de los broches, vamos a sacar el centro de la labor y vamos a bajar una pulgada. Y vamos a marcar uno en la parte interna y el otro en la parte externa, igual, centrado. Centrado y a una pulgada del borde. ¿Ven? Ese es el... Eso ya se cerramos aquí y ya lo tenemos listo. Recuerden que la plancha es la mejor amiga del Quilper, ¿verdad? Lo aplanchamos bien para que nos quede bien quebrado lo que necesitamos. Y ya tenemos lista, este, ya nuestra billetera. Aquí, inclusive, cuando ya lo tenemos así, igual, tratemos con la plancha de bajar estas, las aletitas estas, estos triángulos, y que quede bien, bien marcado. Ya como esto está listo, quiero que pasemos a la mesa de exposición, donde les traigo el trabajo que vamos a hacer la próxima semana, que es el... ¿Cómo se llama? Se llama el vuelo loco de la boca. Ahí lo que vamos a necesitar son tiras de dos y media pulgadas, en este caso, para que nos quede ese centro de mesa grande. Y un cuadro en el centro. ¿Ven? Ahí está. En este caso, yo estoy usando colores otoñales. Ustedes pueden usar los colores si ustedes quieran, que les vaya mejor con la decoración de la casa. Vamos a, como siempre les digo, guarden las tiras. ¿Se acuerdan cuando yo les digo guarden las tiras? Siempre, todos los anchos iguales, aunque los colores sean diferentes. Entonces, aquí es donde vamos a gastar un montón de tiras que ya tenemos listas y tenemos guardadas. Bueno, quiero recordarles que los jueves en la tarde, de 1 a 4, estoy en la sede de Mujeres, a la orden. Me llaman para que nos veamos. Mi Facebook es Heidi Quill, diseñemos, estoy a la orden. Cualquier cosa, cualquier duda, mi teléfono es el 7205-6661. Así es que muchas gracias y nos vemos en la próxima sección, si Dios quiere. Hasta luego. Gracias.